Me dolió aceptar tu traición, me costó Cuántas lágrimas, quise quitarme la vida Por tu amor que no vale Fuiste un error en mi vida Un amor que no vale Pobre mis ojos Se cansaron de llorar por tanta traición Mi corazón herido a muerte se quedó A pesar de todo, yo no te odio No sientas pena El amor duele, de eso se aprende Debo ser fuerte Y quien más ama es quien más pierde Ay, cómo duele A pesar de todo, yo no te odio Me dolió aceptar tu traición, me costó Cuántas lágrimas, quise quitarme la vida Por tu amor que no vale Fue un error en mi vida Un amor que no vale Me dolió aceptar tu traición, me costó Cuántas lágrimas, quise quitarme la vida Por tu amor que no vale Fue un error en mi vida Un amor que no vale Un amor que no vale Un amor que no vale Mi corazón herido a muerte se quedó A pesar de todo, a pesar de todo A pesar de todo, yo no te odio Quise quise quitarme la vida Por tu amor que no vale Por tu amor que no vale Me dolió aceptar tu traición, me costó Cuántas lágrimas, quise quise quitarme la vida Por tu amor que no vale Fue un error en mi vida Fue un error en mi vida Por tu amor que no vale Fue un error en mi vida 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 Fue un error en mi vida